establecer por primera vez algo hacerlo nacer o darle vida en sentido figurado eso es señoras y señores crear proceso difícil de tomar en ocasiones una fase que sólo el tiempo da la razón sin importar el esfuerzo que hemos puesto en ese algo un proyecto en el mejor de los casos permanece un largo tiempo mantiene el área que le corresponde aumenten cada modificación que se le pueda hacer pero esto no es el ejemplo más realista viendo los hechos un proyecto en el peor de los casos se olvida antes de que el tiempo pase no aporta su área y disminuye en cada intento por mejorar pero esto no es el ejemplo más realista viendo los hechos ocurridos a partir del 6 de diciembre de 1953 el inicio de una era que hasta tu papá así que relájense acomódense pero no se duerman porque hoy en la historia del anime tenemos un relato primordial épico pero sobre todo memorable hoy en la historia del anime con giro te presenta a masami kurumada el creador de saint sella sobre el amor y 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 el amor que se llengan y aprovechando por lo mejor que se siente más satisfactorio y el amor 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 en la historia del anime con mi amor a la historia de los años 90 días cuando empecemos a pensar en todo lo raro con lo Bienvenidos a Tokio, específicamente la isla Tsukishima Una isla que como cualquier otra parte de Japón Se encuentra en periodo de reconstrucción por los estragos de la segunda guerra mundial Marcas que comenzaban a sanar gracias a muchas personas Incluyendo a esta película Los 30 responsables de esta película y su reconocida protagonista, Wakako Sakai Hacían del televisor una vía de escape para una familia que tiene un hijo único Su nombre, Masami Kurumada Ahora mismo está concentrado en esta película Pero esto no es lo único que llama su atención Existe un corto animado transmitido en Fuji TV Que acaba de hacer historia Es la primera serie regular de anime emitida en Japón Así es, hablamos de Astro Boy Todo parece extraño Mientras el país se reconstruye, el entretenimiento evoluciona y se masifica Era algo impensable que ahora solo puede ser contemplado Así como el joven Kurumada hacía mientras sus calificaciones bajaban Y una idea pequeña iba haciéndose más tentadora Al punto de ser su objetivo de vida Hoy debe seguir estudiando Pero un joven determinado puede dar alguna sorpresa Mientras la expectativa comienza a volverse realidad El joven comienza a repetir el proceso Añadiendo una revista de Weekly Shonen Jump lo antes posible Es ahí donde conoce a Hiroshi Motomiya Causa de su aplicación en la escuela Mientras se anotó en el club escolar de Yuno Esto solo hizo que esa pequeña idea comience a volverse posible cada día más Kurumada redirige su concentración en asimilar las cosas que disfruta En este caso, anime y manga Dos influencias positivas para el futuro que en el presente resultan muy peligrosas Hoy solo es un estudiante a punto de terminar el bachillerato Con un sueño muy riesgoso Vivir del arte en plena posguerra La expectativa aumenta a tal punto y nos lanza al 1970 Una mañana cotidiana para el estudio Suecia Todo vuelve a la normalidad Luego de un concurso exitoso Pero reciben una sorpresa Uno de los participantes se queja con la institución Por no ser el ganador de dicha competencia La frustración era entendible Este joven apostó su futuro a este oficio de ser mangaka Sin embargo, su presente es incierto Carente de conocimientos acerca del dibujo Y de las reglas básicas del manga Hacen que Kurumada obtenga su primera derrota Y a la vez su primera victoria Lo que perdió como participante lo ganó como asistente profesional Kurumada acaba de conseguir empleo Masami no tiene ganas de retroceder Tiene ganas de cumplir su meta Igualar a sus ídolos Esto más el tiempo libre del trabajo Resultó, luego de dos años de esfuerzo En su primer proyecto Sukeban Arashi Actores de todos los sexos Se engancharon Kurumada no lo puede creer Dos años y medio siendo asistente Y ahora, un talento hecho realidad para la gente El inicio de un futuro brillante para Masami Pero Masami no tiene la última palabra Esto es un tanque israelí Y esto es un misil antitanques árabe Este proceso que ven en pantalla Se repitió por 18 días Y cada día, aparte de representar Cierta cantidad de bajas Creaba una crisis de petróleo en países como Japón Que negociaba con Israel Esta guerra de 18 días Volvió insostenible la mayoría de materiales básicos En países que no exportan petróleo Japón no es la excepción entre ellos Logrando una regla intuitiva de ahorrar más Y gastar menos Tanto familias como empresas Y ahí está Kurumada Buscando la manera de que su primer éxito continúe Pero existen cosas más importantes que sus sueños Por el momento Así que decidió lanzar su segundo proyecto Un manga de una sola toma Y terminar el sueño de manera abrupta Como era de esperarse La crisis también acabó con su segundo manga Y también acabó con su carrera Esto es Tokio específicamente para nosotros Pero esto es un edificio que limpiar Para un joven conserje de nombre Masami Kurumada Quien en su nuevo empleo Veó una oportunidad para leer obras de historiadores nacionales Tales como Eiji Yoshimochi y Chogoro Kaionji Sea cual sea su destino Su historia le es suficiente para resurgir Dos años alejado de aquel empleo que aún sigue siendo importante para él Sin embargo, no dejó de prepararse para el momento indicado Mil novecientos setenta y siete Masami Kurumada publicó su tercera obra Rinne Kakero Este manga deportivo hace de Kurumada protagonista De un momento impredecible Su tercer proyecto Se volvió el manga más vendido de la Weekly Shonen Jump Aquel chico que no ganó el concurso Hoy es el autor de dos obras exitosas Sus ánimos volvieron Mientras produce su éxito hace dos mangas de una sola toma Varios capítulos de su primer manga Y gana un concurso de su empresa con su sexto proyecto Permitiéndose con el dinero ganado Yajara Europa Es allí donde tras cuatro años de producción Decide terminar su historia más exitosa Masami entonces Se le ocurre hacer una continuación de su más reciente éxito Con su séptimo proyecto Humano Koyiro Manga de buena recepción Que tan solo duró un año Debido a una mala noticia Su padre acaba de morir Su hijo que vivía cerca del hospital Para atender a cada una de sus necesidades No lo podía creer Kurumada Está en el peor momento de su vida Y en ese momento Alejó un poco el humo del cigarrillo Que ya lo empezaba a acompañar Para estrenar su octava obra Raimei Nosai Un fracaso rotundo Que nadie esperaba En esos momentos Aquella idea tentadora Aquella idea que mantuvo desde su niñez Era su única esperanza Para poder trabajar de lo que le gusta Masami Kurumada Concentrado en cumplir sus sueños En el peor de sus años Apuesta su legado Con su novena obra Aquella idea de su niñez Una obra al estilo de Hiroshi Motomiya El autor de esas historias Que le ayudaron a edificar su carrera ¿Quién le diría que su mayor anhelo Estuvo a punto De terminarlo todo? Utoko Saka Noveno proyecto de Kurumada Fue un fracaso total Tan solo tres volúmenes Sin una recepción agradable Del público Masami estaba en problemas En estos momentos Tiene dos caminos A su disposición Uno Retirarse Y dos Intentarlo una vez más Con el riesgo De que si fracasa Se acabó todo Se va a su casa Y se conforma Con una vida normal Teniendo como único hobby Leer lo que alguna vez Le funcionó Y es aquí Aún consternado De sus múltiples fracasos Se toma un descanso Para leer En esta ocasión Mitología griega Y constelaciones Proceso que duró Un año Y ese año bastó Para que su búsqueda De revivir Aquellos éxitos Lo motivara A lanzar Su décimo proyecto 3 de diciembre Del 1985 Kurumada En un intento De salvar su empleo Hizo del televisor Una vía de escape A millones de niños Saint Seiya Acaba de ser creado Los caballeros Del Zodiaco Acaban de ser creados Por aquel mangaka Perseverante Sin saber Que su obra Era más grande Que todo Lo que hubiese imaginado Masami no solo Salvó su empleo Modernizó Y estableció Una categoría De anime Por más de 40 años El Shonen Bienvenidos a Tokio Específicamente A la isla De Tsukishima Una isla Que como cualquier Otra parte De Japón En 1986 Conoce el nombre De Masame Kurumada Y también A un guerrero De armadura plateada Que recibe Su fuerza De Pegaso Pero Kojiro Se atreve a decir Que también Recibe la fuerza De un japonés Que siempre tuvo Fe y disciplina En su sueño Aquel encargado De limpieza Cambió la industria Del anime Demostrándonos Que la verdadera Obra maestra Es su más íntima Creación Su historia de vida Señoras y señores Hemos sido testigos De un relato primordial Épico Pero sobre todo Memorable Esta es la historia De Masami Kurumada El creador De Saint Seiya ¡Suscríbete! 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 Desde República Dominicana para ti Te deseamos lo mejor y nos vemos el sábado que viene Cuídale 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 Cuídale